Buenas noches a todos y es un gusto de volver a esta sala porque en aquella sala me sentí ahogado pero por situaciones climáticas a este viejito hay que ir cuidando entonces por lógica me quedaba allá yo también cuido al viejito este soy uno de los que lo cuido pero acá hay muchos más que me cuidan y eso me ayuda mucho a caminar hoy quisiera tocar un tema sobre cómo conocerse más a sí mismo o cómo encontrar su propio camino o cómo encontrarse en la vida y también cómo encontrarse en el amor cómo encontrarse en la profesión cómo encontrarse también en su relación con su medio con su mundo no es fácil para uno que está ocupado corriendo atrás de sus negocios atrás de su trabajo de preocuparse por él mismo de saber qué es lo que tienen que hacer con él corre, corre, corre y se olvidó de él no sabe dónde está corriendo tampoco ni sabe cuál es su meta ni sabe tampoco cuál es su puerto cuál es su lugar pero corre la vida es correr y muchas veces una vida sedentaria una vida que vegeta una vida que hace todo el día lo mismo del trabajo a la casa a la casa al trabajo o estudia, 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 estudia y hay que son eternos estudiantes o externos trabajadores toda una eternidad hay gente que vive en la casa nace y ahí muere no busca cambios no tiene inquietudes y si tiene inquietudes no sabe si sirve o no sirve y siempre la palabra co-baris está en cada uno ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? y no solamente ¿a dónde vas? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? si lo que haces está bien siempre son preguntas que a uno le cuesta contestarlas primero porque no se las pregunta y segundo al no preguntárselo no hay nadie que le conteste a alguien lo que no pregunta eso es uno de los dramas de las tragedias más grandes que el hombre tiene en caminar y no saber a dónde va si pensamos que que uno dice que tiene una meta de ser un médico de ser un abogado tiene una protección pero es su verdadera meta ¿cuántos son los que se equivocaron en eso? ¿cuántos que son los médicos que son estancieros? ¿cuántos son los abogados que tienen la empresa? ¿cuántos son los escribanos privados que se dedican a otra cosa? ¿cuántos son los que se dedican a negocios inmobiliarios? no sé parece que la protección no dio no dio que la protección no fue lo que ellos querían o que su alma esperaba de ellos eso hace recordar siempre lo que nosotros en Florencio Sánchez como encontramos mi hijo el doctor siempre el deseo de que el hijo sea el doctor y a veces lo hacemos doctor ¿para qué? si no quería ser doctor nunca pero no hablo de doctor un doctorado de cualquier cosa puede ser pero aquí tampoco no es de él seguramente que nosotros luchamos con eso porque hacemos un test vocacional a lo nuestro que no es un test vocacional psicológico sino del alma lo que el alma quiere el alma habla y el alma pide también buscamos las vocaciones por lógica sus talentos pero también lo que nos dice su alma ¿qué es lo que dice su alma? ¿qué es lo que responde su alma? dentro del test vocacional para ubicarlo justo y que sea un exitoso en el camino donde va a tomar eso es lo más interesante pero ¿cómo lo hacemos? yo tengo maestros acá que hace la ayuda que hace la ayuda y que voy a hacer ahora dentro de poco un grupo de formarlos para hacer test vocacional pero un test vocacional superior un test vocacional de alma de espíritu para que para que misma la persona que ya puede que ya es madura y ya está haciendo algo y si y si él se siente que lo que está haciendo no es feliz no es feliz porque no puede entrar a consultar con este grupo que le vamos a hacer no sé si lo vamos a hacer ya pronto o va a empezar en marzo porque es un curso que demora bastante tiempo y lo hago primero con mis maestros y después los voy a hacer con los iniciados pero primero los maestros siempre el que va va a buscar un test vocacional busca alguien que sabe y que tiene que saber mucho más que cualquiera de la calle también no solamente buscar el camino en el plano profesional también he visto personas que tienen estrellas en las manos que tienen un ayer de éxitos un ayer que fueron importantes y hoy nada una estrella que brilló en su momento y ahora está pálida o casi ni se ve en el firmamento ni aparece ni aparece nadie la ve y después vemos como hay gente que lucha y lucha y también tienen un éxito para ellos mismos pero no es un éxito para nadie nadie lo ve el éxito son inteligentes talentosos pero nadie lo ve pasen invisiblemente por la sociedad nadie los miró por falta de positivismo por falta de atracción por falta de una dinámica de atraer que no la tienen seguramente seguramente eso sucede he conocido abogados muy buenos abogados conocí ahora hace poco un abogado en Brasil que es brillante 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 sin ningún éxito nadie lo ve nadie ve su éxito nadie ve su sabiduría ni su conocimiento ni su ni su especialidad nadie ve nada no lo ven es que ni lo ven ni como abogado ni lo ven como persona no existe y él pone avisos 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 ¿para qué? ¿para qué? no le interesa a nadie verlo y sin embargo hay otros que son lamentablemente que tendrían que servir únicamente para llevar los mandados a un buen abogado de llevarlo hasta el tribunal ida y vuelta y nada más o para hacer gestiones y verán para eso o esperar saca el número si le toca para pedir un expediente eso tiene éxito tiene mucho éxito por eso también he hecho una prueba cuando yo estaba en la calle Colonia mi consultorio está en la calle Colonia lo hice con un abogado y con un médico lo escribí varias veces ya eso y tuve un gran tuve mucho testimonio de esa experiencia de lo negativo lo positivo de la persona por más talento que tenga lo he demostrado porque pusimos en la calle 8 de octubre lo pusimos en un lado y en otro con un cajoncito un cajoncito de yesqueros no me acuerdo de 18 de julio era en 8 de octubre 8 de octubre sí era cerca de espacio de comercio bueno lo pusimos ahí uno con pusimos una mesita vendiendo yesqueros y otro también vendiendo los mismos yesqueros 18 y 18 yesqueros cada uno nos compramos todavía en la Isaac Trapunz que era en la calle Soriano en aquella época cuando existía todavía ese mayorista porque Soriano era de mayoristas ahora ahora esa no era grande pero le hablo de ejemplo nada más yo lo compré en los 36 porque yo estaba seguro de hacer una experiencia que se hace y se debe hacer porque no solamente es hablar de mística usted es positivo usted es negativo no hay que demostrarlo también eso el médico tenía un éxito bárbaro fabuloso decía que él era muy gran especialista y la gente venía a él porque tenía nombres tenía esto tenía otro bueno el abogado también era profesor la facultad casi fue decano muy importante pero sin trabajo sin trabajo y él decía el abogado me decía estamos en las épocas muy malas estamos estamos con las dictaduras estamos con todo esto y el abogado no puede trabajar es imposible pero dígame doctor todos trabajan y trabajarán con con los milicos ya que sé con qué trabaja ya que sé con qué trabaja justificativos él lo trabajaba y ante la dictadura y ante la dictadura no sé era también un momento crítico ¿eh? sí crítico para él fue siempre crítico siempre crítico y el médico siempre bien siempre divino todo bien que tenía la diferencia entre ellos dos que había tanta diferencia la edad era igual más o menos la pinta también la tenía más o menos los dos eran feos más o menos yo no entiendo mucho de hombres pero no era una gran cosa de ninguno para que atraiga atraiga a pacientes o a clientes nada nada pero cuando se pusieron a vender el médico vendía constantemente un yesquero así uno uno para ah para usted también el otro y el abogado había una pareja que le daba le daba al yesquero le daba le rompía la piedrita le rompió todo y no funcionó nada y no vendió nada y el otro día vendió casi todos cambiamos de cancha porque pusimos a uno en el otro lado en la misma cancha donde vendía porque el cambio de cancha es una cosa lógica también en el fútbol también se hace por el sol por el vientito por el aire ya que sé que la pelota corre mejor por allá ya que sé la cuestión que tampoco funcionó uno funcionaba en cualquier lado el otro no funcionó y ahí un momento dijo el abogado dio una patada al cajón que estaba con la estoy hasta mojado por los perros no quiero decir la palabra exacta estoy horrible no puede ser que el otro haya vendido tanto y yo no vendo nada bueno eso es una verdad lo comprobé científicamente existe eso solo puedo mostrar científicamente eso entonces por ciencia por pruebas no solamente por mí existe algo de positivismo y de negativismo y existe también los talentos por más talento que tenga si no tiene algo algo maravilloso que se le puede poner o se le puede sacar o se le puede poner dentro con la mística y con la ayuda y preguntamos si eso puede ser también por internet yo creo que vamos a poder llegar a la internet a través de eso también porque no tengo más remedio que la mística se vuelque con la internet y que se une con la internet no tengo más remedio porque cómo se puede hacer de otra manera no sé pero cómo teniendo diremos medios de comunicación que tenemos ahora tan modernos y tan fantásticos porque son mágicos porque si me lo habían dicho a mí hace 30 años atrás yo no podía creer que puede existir una cosa como esa y sin embargo hoy existe creo que que la mística se tendrá que casar con la técnica y con el modernismo actual porque son muchos son muchos los que nos buscan y por un canal por un sistema de internet pero quieren también algo más que una clase mía que una charla mía quieren algo más y bueno ese algo más vamos a ver en qué forma se lo vamos a dar porque es lógico porque no dárselos si tenemos un gran corazón porque no dárselos no importan los medios volviendo al tema de hoy porque yo soy un especialista para ir del tema siempre me escapo porque será que a veces no me gusta del todo el tema y lo tengo que hablar porque me lo piden y por eso me escapo para otro lado y descanso un poco hablo de otras cosas y vuelvo de vuelta a lo mismo pero siempre me acuerdo el compromiso que tengo del tema y no me pierdo vuelvo de vuelta al tema volviendo a lo positivo lo negativo de la gente que hay gente que trabaja y es invisible en el trabajo no lo ven no lo ven me acuerdo de un hombre que venía y me decía que no puede entender que le puede 20 años trabajando para el patrón nunca lo reconoció lo que él hizo por él sin embargo apareció un guacho un guachito de 20 años y lo besó y lo envolvió y ese muchacho ocupó un lugar más importante que él tiene después de 20 años de trabajo yo le estudié a ese hombre y vi que estaba tan negativo tan negativo tan negativo por lógica no servía sus conocimientos no servían para nada sus talentos no le servían nada servía porque todo estaba negativo como el hombre lloró frente a mí cuando se ve a un hombre llorar es porque la verdad es triste está sufriendo el hombre está sufriendo está sufriendo la injusticia que hay cuando él a ese muchacho lo da vuelta 20 veces y él se hizo jefe de él no puede ser no puede ser no puede ser no le hablo de tantos casos que yo tengo de negativos de tantos casos no le hablo de la mujer que no tiene éxito en el amor cuando una ¿cuántas veces se ve entrar una mujer hermosa en el consultorio? ya digo a la primera vista esa mujer debe tener 10 hombres que se maten por ella no nadie se mata nadie nadie se mata y todos la usan nada más que la usan pero nadie se queda es como si fuera una falsa moneda como dicen en Andalucía dice esa canción de la falsa y que nadie se queda con ella sí nadie se queda con ella y cuántas veces y cuántas veces vemos cosas distintas mujeres que son arpías de feas y malas por dentro y con un éxito fabuloso en la vida ¿por qué es esto? ¿por qué? ¿qué tiene esa mujer? ¿qué tiene? entró un día una mujer que era nada más que una bolsa de huesos formada una mujer y no sabía si era mujer o hombre pero la miré bien era mujer sí tuve que mirarla bien para ver qué mujer dos hombres se matan por ella Dios querido santo Dios pará pará no puede ser no puede ser ¿por qué? ¿qué tienes? con lluvia en la mano hay un hombre y otro ah dice el otro no me importa me interesa a mí este hombre ella puede hacer el gusto de sacármame para afuera la otra que vino tan preciosa tan linda está desesperada que haya uno en su vida uno que entre o que le llama por teléfono todo eso sucede sucede y la gente no entiende y tampoco quiere entenderlo y tampoco quiere entrar en la búsqueda el porqué de todo eso porque tiene miedo miedo a la palabra magia a la palabra mística a los misterios tiene mucho miedo esa palabra a lo desconocido justamente hace unos días acá un hombre me preguntó a mí si es que yo creo en esto en el mal de ojo en la envidia en las maldiciones yo creo cuando son reales pero muchas personas tienen manía persecutoria y se sienten perseguidos por algo que no existe y yo me siento así yo también estoy dentro de los que están en la realidad o están afuera no quiero hablar porque este hombre capaz que me está mirando por internet y se va a sentir identificado no puedo decirlo de este hombre pero puedo decir firmemente que yo sé descifrar para él quién y cuál está bajo una influencia de negativismo de afuera o otros que se han creado su propio negativismo en sí mismo porque lamentablemente cuando usted va a un brujo en Brasil le dice que está encostado tiene espíritu encostado que ya tiene una brujería encima pero no es solamente una brujería de encima que viene de afuera puede ser que lo ve mal sí pero no es solamente la brujería que viene de afuera lo que hace mal hay brujerías internas nosotros mismos nos embrujamos nosotros mismos nos maldecimos nosotros mismos somos autodestructivos nosotros también nos destruimos bastante no necesitamos muchas veces que nos destruya de afuera porque nosotros cometemos tantos errores en la vida que nosotros mismos nos podemos destruir ¿por qué no? ¿por qué no reconocer la pura verdad y reconocer nuestros propios fracasos? tenemos que siempre justificar lo que nos está haciendo mal no no está bien eso no está bien el justificativo no es lo justo seguramente que el justificativo lo busca mucha gente porque no quiere sentirse ellos culpables de sus errores y necesita un chivo expiatorio para sus problemas es lamentable es muy lamentable y ahí viene la manía persecutoria la manía persecutoria ¿qué se gana con esa manía? nada porque esa persona no lucha porque siempre siente que le van a hacer le van a hacer un mal le van a hacer si quiere iniciar un negocio no lo va a hacer hasta que no me saquen la brujería yo no voy a hacer esto bueno nada ¿qué le vamos a hacer? esto es otra realidad quedan estancados en la vida pero son ellos mismos que se estancaron una persona que no trabaja hace como 8 o 9 años que no trabaja lo mantiene la mujer y lo mantienen los padres un ejemplo es mal ejemplo para los hijos tiene hijos también pero él dice no a mí me hicieron algo yo siento que me hicieron algo yo siento lo siento y yo le digo que se compre el país que se busque que busque trabajo que presente un currículo ay no si lo presento me lo rechazan no no yo no hasta que no me saquen esto y así se pasa fumando ni dando a la computadora no hace nada 8 años que está parado porque dice que está embrujado y yo le digo que no y él dice bueno entonces usted maestro no quiero decir que esté equivocado pero a donde yo voy todos lados me dicen que estoy embrujado usted es el único que me dice que no yo le iba a decir el único que le dé como vago el único enamorado de no hacer nada enamorado de la comodidad enamorado de vivir las costillas de su mujer para que le voy a decir le pude decir todo eso no no le pude decir eso pero tampoco vino más no creo que venga más es tan difícil decir la verdad es tan difícil porque hay verdades que lo llenen a la persona cuánta gente viene de verdad embrujada cuánta gente viene maldecida de verdad cuánta gente viene con envidia de verdad pero es de verdad es de verdad hace unos días vino un señor muy bien vino con envidia con envidia y él la palabra de vida no le gustaba y justamente estaba envidiado y él no quería en envidia y estaba envidiado y los que dicen que creen eso no lo tienen ¿qué hago yo? ¿cómo soluciono estos problemas de la gente que cree en cosas que no existen y la gente que tiene cosas que existen de verdad y no creen en ellas? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo damos solución? por eso estoy formando maestros que son de primera línea y siento que cada vez tengo más éxito con ellos y que la gente está constantemente más feliz y eso me da a mí una satisfacción enorme enorme yo creo que algún día cuando me llamen de arriba o de abajo no sé dónde me van a llamar del infierno del paraíso como dijo una vez un amigo mío ¿a dónde me llaman voy? ¿qué voy a hacer? no tengo más remedio lógico yo tampoco no tengo más remedio cuando me llamen yo sé aunque esté en el infierno me voy a sentir tan bien en el infierno porque sé que la gente que dejo que va a seguir trabajando va a seguir luchando yo sé que van a seguir con la obra que yo empecé y ellos van hacia adelante y si estoy en el paraíso voy a ser un CA detrás de ellos no les digo entonces nos salvamos todos pero no sé no sé porque una vez cometido errores sin darse cuenta eso yo no tuve últimamente un maestro o un fiscal que me haya observado en mi vida no lo tuve y entonces por lógica no sé si no me equivoqué algunas cosas si no cometí un error con alguna persona si no hería a alguien sin querer y que me toque un poquito o un poco de tiempo en el infierno o un purgatorio como dicen los frutianos pero no sé pero de cualquier manera mis CAS me van a salvar porque tengo buenos abogados yo estoy seguro que van a estar en el infierno y me van a sacar porque tiene mucha muñeca allá también para sacarme y si no es eso es coima usted sabe todo se arregla bueno es acá y acá y arriba es el mismo sistema la corrupción existe pero ustedes dirán en el cielo hay corrupción no sé porque hay cada uno que está tan bien puesto allá arriba y que no sé cómo lo pusieron y son religiosos y son grandes papas no sé y se llamaron papas entonces no entiendo y grandes rabinos y se llamaron rabinos no sé por eso yo digo existe arriba y abajo el problema del hombre porque allá también el hombre arruinó este planeta y arruina allá arriba también un poco eso es lo que es más lamentable veo que uno se va a ir allá a otro planeta a otra situación a otro lugar también bastante arruinado ustedes dirán que no no sé ya tengo mis dudas porque allá hay muchos hombres muchas mujeres van a saber si todos son santos bueno y yo también como yo sé que yo no soy yo otro más que se pliega ahí van a saber cómo hacen las cosas pero yo sé que a quien dijo acá es algo maravilloso unas manos divinas para curar y para ayudar a cada uno a la gente que viene a buscarla y voy a seguir con el tema de los de cómo encontrarse uno mismo y de cómo ubicarse en la vida es muy triste cuando vemos personas que están en el mundo equivocado en un lugar equivocado y cuánto les cuesta a ellos trabajar cuánto les cuesta ir al trabajo cuánto les cuesta ir al abogado a su bufet cuánto les cuesta ir a su médico tantas veces a su a su centro de de asistencia he hablado con tantos estoy tan cansado tan cansado no sé si no no me pagan bien se quejan de esto cuando una persona está feliz del trabajo qué le importa la plata qué le importa todo está todo bien todo bien yo acá no agarro plata estoy feliz igual yo me siento feliz si la agarro no la agarro no me interesa la plata de acá yo soy feliz porque eso es mío es mi vocación pero cuando uno se siente que es difícil difícil es porque no es nuestro el alma no quiere ir y si el alma no quiere ir a nosotros nos cuesta llegar a donde el alma no quiere ir ustedes no saben eso nos cuesta cuando estamos frente a una situación afectiva y de compromiso cuánto nos cuesta llegar a ella o a él cuánto nos cuesta porque el alma dice que no pero el cuerpo a veces dice que sí a veces hay pasiones necesidades el alma dice no 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 y el cuerpo dice que sí o la necesidad de tener un compañero o de una vez por todas romper la soledad que uno tiene o un círculo que es completamente aislado porque quiere romper el círculo y quiere entrar quiere vivir por eso cuánto cuesta a un hombre a veces llegar hacia ella o a ella llegar hacia él y a veces preguntamos ¿es por falta de amor? no puede haber mucho amor pero el alma no quiere el alma no acepta el alma no quiere y el alma créamelo hace tanta fuerza entre nosotros que no ni nos damos cuenta será el inconsciente que habla Young el otro yo que habla Freud no sé pero es algo maravilloso el alma es el alma y habla y nos dice lo que tenemos que hacer yo me acuerdo en mi propia vida en lo personal que yo tenía yo iba a estudiar Kabbalah yo iba se llama Yeshiva es una una institución judía donde se aprende Kabbalah era en la calle Vera a esquina de Canning bien Buenos Aires bien Villacrespo diremos así pero yo quería ir a estudiar porque necesitaba ir a estudiar porque era una promesa que le hice a mi padre de ir a estudiar con ese maestro que estaba allá pero mi alma no quería mi alma no cada vez que yo tenía que ir era un esfuerzo y por el camino me distraía me distraía por una lechería me distraía por una cosa por otra llegaba tarde siempre tarde siempre tarde el maestro me observaba y yo me sentaba después así si hay 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 todos me miraban era observado pero yo sabía que podía haber llegado antes podía haber llegado bien podía haber llegado de una hora y no llegaba o es tarde o hasta a veces faltaba estaba enfermo me sentía mucho dolor de cabeza tenía dolores en el cuerpo todo psicosomático se entiende bien porque si yo hubiera ido a hablar con Freud Freud diría hijo mío estás mal vos no vos no estás para cabalá no estás para estudiar pero yo tengo que estudiar cabalá yo tengo que estudiar cabalá bueno pero no veo que tú puedas estás enfermo no puedes hacer cada vez que vas a estudiar te enfermas y bueno así es pero yo lo digo por mí lo digo por mí hasta me acuerdo que iba con el tranvía el tranvía se rompió y yo estaba feliz podía buscar otro tranvía no me quedaba el tranvía roto ¿por qué estoy sentado en el tranvía roto? ¿por qué? si tengo que bajarme el tranvía tomarlo todo entonces no me bajaba quedaba duro duro el justificativo el tranvía se rompió yo no puedo llegar a clase seguro mi alma no quería estudiar ahí mi alma no quería porque mi maestro no me quería no me sentía querido yo luchaba contra el viento y tormento para ir allá contra todo porque tenía una promesa por más promesa que yo tenía el alma no aceptaba cumplir la promesa yo intelectualmente con el deber de hijo con mi padre yo seguí estudiando creo que me llegué avancé mucho en el estudio avancé y avancé bastante avancé y llegué hasta el final todo eso superando un conflicto que tiene con mi alma como el conflicto que un hombre puede tener con una mujer cuando no la quiere y porque se cayó con ella tiene que estar al lado de ella o una mujer que está con un hombre y que es muy tradicional y es muy de familia no yo tengo mis hijos con él yo no lo voy a dejar es mi madre aunque no lo ame cuántas veces me toca eso en consultorio el alma dice que no ella dice que sí el alma dice que no y los conflictos que traen enfermedades o cáncer o disintestado o problema de las tiroides cantidad de cosas los conflictos que no 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 Gracias por ver el video